La unidad didáctica 6, la financiación en la empresa, comprende tres temas. El primero, la clasificación sobre las fuentes de financiación. El segundo, la financiación interna, que se ha visto en temas independientes. Y el tercero, financiación externa en la empresa. Con este tema, lo que pretendemos es conocer las fuentes de financiación externa de la empresa, comprender la influencia del tiempo en el valor del dinero, calcular la equivalencia de los distintos tipos de interés y la tasa anual equivalente de una operación, determinar el coste de la financiación externa, aplicar los distintos métodos para la amortización de un préstamo, elegir en función del coste entre varias alternativas de financiación y estimar el coste medio ponderado de capital de una empresa. Los contenidos del tema se van a estructurar en diferentes epígrafes y, en concreto, en este, vamos a estudiar la tasa anual equivalente y la equivalencia de tipos de interés. Dedicaremos un estudio a la financiación externa propia y a la financiación externa ajena a largo plazo. Entre ellas, la emisión de obligaciones, los préstamos a largo plazo y los métodos de amortización, así como otros métodos de amortización, el leasing o el sistema de arrendamiento financiero. Para calcular el coste efectivo anual de una fuente financiera, es fundamental conocer a cuánto equivalen a fecha de hoy cantidades de dinero a percibir o pagar en momentos futuros, así como cuál sería el equivalente futuro de una cantidad de dinero disponible en el momento actual. Capitalizar una determinada cantidad de dinero al año N a partir del momento actual consiste en encontrar una masa monetaria equivalente en esa fecha futura. Actualizar o descontar supone hallar el equivalente monetario en el momento presente de una cantidad de dinero disponible con certeza en el futuro. Para apreciar la influencia del tiempo en el valor del dinero, vamos a establecer primeramente las siguientes hipótesis. Una situación económica sin inflación, ausencia de riesgo en relación a los cobros futuros, total certidumbre y mercado de capitales perfecto. Es decir, existencia de un tipo de interés único al cual se pueden prestar o bien tomar prestada cualquier cantidad de dinero. Este contexto económico es muy irreal, pero es útil para familiarizarnos con los tipos de interés nominales y reales y proceder a capitalizar y descontar. Además, una vez fijadas las hipótesis anteriores, tendremos en cuenta la preferencia de cualquier agente económico por la liquidez. Es decir, por percibir una cantidad de dinero C en el momento presente frente a la posibilidad de que sea en el futuro. Por ello, irá a la propensión natural del individuo por el consumo presente para que una persona renuncie a él, debe ser compensada. Así, por ejemplo, si una persona cede una cantidad de dinero a otra, por ejemplo, 100 unidades monetarias durante un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, un año, será con la condición de que transcurrido ese año, además de devolverle las 100 unidades monetarias, compense su renuncia y falta de disponibilidad del dinero con un interés. Este interés es el que se configura como bisagra para buscar el equilibrio y la equivalencia que planteamos entre las unidades monetarias. Supongamos que el interés que han estipulado ambas personas, la que cede y presta las 100 unidades monetarias y las que las acepta, es del 10%. Esto supone que transcurrido un año, el prestatario, el que toma las 100 unidades monetarias, deberá abonar al prestamista el que las deja 110 unidades monetarias. Ese 10% es un tipo de interés real, lo que significa que dentro de un año la persona que presta el dinero será un 10% más rica o lo que es lo mismo, a priori, podría comprar un 10% más de los bienes disponibles en el país donde vive. Si al cabo de un año el prestamista, una vez cobra las 110 unidades monetarias, se las vuelve a prestar al prestatario en las mismas condiciones, percibirá al finalizar el segundo año 11 unidades monetarias en concepto de intereses, el 10% sobre la cantidad prestada. En el siguiente cuadro se pueden observar las equivalencias monetarias en el tiempo, tanto a nivel particular de las 100 unidades monetarias prestadas a un tipo de interés del 10% anual, como generalizando para una cantidad C0 y un tipo de interés I, y por tanto, en lo que se refiere a la capitalización como la actualización o descuento. En concreto, en la primera fila se opera a nivel intuitivo y particularmente en el caso de la cesión de 100 unidades monetarias a un tipo del 10%, sumando a la cantidad disponible al final del año anterior los intereses correspondientes. En la segunda fila, y también trabajando con el caso particular del ejemplo, se procede a agrupar las cifras de modo que se aprecia que si se multiplica el valor inicial prestado de 100 unidades monetarias por 1 más 0,1 elevado al número de años que median entre el final del año 0 y el final del año que nos ocupa en cada caso, se obtienen los mismos resultados. En la tercera fila se trabajan las equivalencias anteriores en términos genéricos, y en la cuarta se procede a la búsqueda de cantidades equivalentes retrocediendo en el tiempo, no avanzando como en los primeros casos. Gráficamente, se puede apreciar en el diagrama adjunto el proceso de capitalización, por el cual podemos encontrar cantidades equivalentes en el tiempo, concretamente en un instante futuro, de una cantidad disponible en el momento actual. De modo que un individuo bajo condiciones de certeza y sin inflación, debe mostrarse indiferente entre C sub 0 euros de hoy y C sub 1 euros dentro de un año, C sub 2 euros dentro de dos años y, en definitiva, C sub n euros dentro de n años. Para capitalizar, se multiplica la cantidad disponible C sub 0, en este caso por 1 más I, elevado al número de años que median entre ambos periodos, el instante inicial y aquel en el que se pretende buscar su equivalencia monetaria, siendo I el tipo de interés real nominal en tanto por 1. También podemos plantearnos retroceder en el tiempo buscando equivalencias en base a dividir la cantidad que se desea actualizar o descontar, en este caso R, por el término 1 más I, elevado al número de años que median entre ambos periodos. Gráficamente, el proceso de actualización es el que se ve en el diagrama. Si quisiéramos relajar uno de los supuestos empleados anteriormente, por ejemplo el de la inflación, y aceptamos que los precios se incrementan como consecuencia de esta, el prestatario deberá pagar al prestamista, además del tipo de interés real, la tasa que premia a los individuos por posponer el consumo presente. Los puntos que correspondan a la inflación prevista, la tasa de inflación, que suponemos a efectos simplificativos constante todos los años. En este caso, si una persona cede a otra C sub 0 euros durante un plazo de n años, la segunda deberá pagar a la primera de una sola vez al final de la operación C sub n euros, que resultarán de la siguiente ecuación en la que se contempla tanto el interés real como la tasa de inflación. En la práctica, los tipos de interés contractuales que utilizan los inversores y las instituciones financieras en sus operaciones son tipo de intereses nominales, de modo que para obtener el tipo de interés real de la operación bastaría con despejar I de la expresión anterior, siempre y cuando se disponga de una hipotética previsión de la posible inflación venidera. Si multiplicamos y despreciamos el último término de la suma, por considerar que su valor es muy bajo y tendente a cero, el tipo de interés real I será igual al tipo de interés nominal menos la tasa de inflación, siendo esta la forma habitual por la que calculamos los tipos de interés reales, descontando al nominal que ofrece la entidad financiera la tasa de inflación prevista. A modo de ejemplo, si a un trabajador le suben el sueldo un 4% y la tasa de inflación prevista para ese año es del 3%, entonces realmente su salario se ha incrementado en un 1%. La diferencia entre el crecimiento de su sueldo y la tasa de inflación, lo que está indicando que el trabajador podrá adquirir un 1% más de bienes y productos respecto del año anterior, siempre y cuando lo hagan la misma proporción que lo hace el español medio, que sirve como base para elaborar la cesta de la compra contemplada en el índice de precios al consumo, IPC, que elabora el Instituto Nacional de Estadística. En resumen, detrás de un tipo de interés nominal puede haber únicamente una tasa pura de interés o una tasa pura de interés más la tasa de inflación esperada o incluso una tasa pura de interés más la inflación esperada más la prima de riesgo, si estimamos que pudiera ser que no devolvieran el dinero prestado, dependiendo del contexto o escenario económico en el que nos situemos. Como realmente la inflación es un fenómeno que existe, el tipo de interés nominal de los activos financieros de renta fija emitidos por entidades solventes engloba el tipo de interés libre de riesgo más la tasa de inflación prevista, mientras que en los títulos de renta variable se deben incluir los tres parámetros. Como en la práctica financiera habitual se habla de tipos de interés nominales, ya que la tasa de inflación no deja de ser una previsión que puede resultar errónea o no, aunque desde luego existe, nosotros vamos a trabajar con un tipo de interés que denotaremos exclusivamente por I, aunque debemos ser conscientes de lo que significa. Hasta ahora hemos buscado las equivalencias monetarias a percibir o pagar en diferentes momentos de tiempo, pero siempre ajustándonos y refiriéndonos a periodos de tiempos anuales. No obstante, los periodos en los que se subdivide una operación financiera no tienen por qué coincidir completamente con periodos anuales, ya que estos pueden ser mensuales, trimestrales, de modo tal que aparezcan pagos y cobros con periodicidad mensual o trimestral y en consecuencia debamos trabajar con tipos de interés mensuales o trimestrales. Las instituciones financieras en general, tanto cuando prestan dinero como cuando lo reciben de sus impositores, lo hacen dividiendo el tipo de interés nominal anual por el número de periodos de que se trate. Así pues, dividen el tipo de interés nominal anual por 12 para calcular el interés mensual, por 4 para calcular el trimestral, por 3 para el cuatrimestral, por 2 para el semestral o por 6 para el bimestral. Evidentemente, somos capaces de reconocer que este procedimiento de cálculo no es, desde un punto de vista financiero, correcto. Si el tipo de interés anual fuese del 12%, según el modo de operar descrito, se correspondería con un tipo de interés mensual del 1%. Ahora bien, si capitalizamos este tipo del 1% mensual, por ejemplo, supongamos que una persona le deja a otra un capital de 100 unidades monetarias con el compromiso de recuperarlo al cabo de un año junto con los intereses de vengados del 1% mensual que pagará de una sola vez al finalizar el plazo, la cifra que deberá ingresar es de 112,6825, cantidad que dista de las 112, por lo que se comproba que un tipo de interés mensual del 1% es equivalente a un tipo anual del 12,6825% y no del 12%. Por lo tanto, para trabajar con periodos de tiempo inferiores a un año, va a ser necesario encontrar equivalencias entre los distintos tipos de interés. Se tendrá que encontrar la igualdad entre la cantidad C en el instante 0 y C' al cabo de un año. C' será una cantidad de dinero pasados 12 meses o un año equivalente a la cantidad inicial C y por lo tanto idéntica a la que se obtenga por capitalización a un tipo de interés anual IA para un periodo de año, de un año o a un tipo de interés mensual IM para un periodo de 12 meses que gráficamente quedaría representado como se observa en la figura. De modo que se debe verificar la igualdad de que C' por lo tanto C que multiplica a 1 más IA es igual a C que multiplica a 1 más IM elevado a 12. Y en particular, si el número de periodos difiere del mensual, por ejemplo si es trimestral o cuatrimestral la expresión que iguala ambas cifras para proceder al cálculo del coste efectivo o TAE, tasa anual equivalente conociendo el interés particular del periodo considerado quedaría del siguiente modo según se trate de un interés mensual trimestral, cuatrimestral, semestral o bimestral. Como las entidades financieras siguen trabajando como habitualmente lo han hecho esto es, dividiendo el tipo de interés nominal anual por el número de periodos el prestatario la persona, en este caso ya que se trata la empresa, ya que se trata del estudio de sus fuentes de financiación debe calcular realmente cuál es el tipo de interés que está soportando por acceder a dichas operaciones financieras. Además, es interesante recalcar que los tipos de interés que las entidades financieras explican en sus operaciones son generalmente tipos nominales anuales que difieren del coste real de la operación por el efecto que suponen las comisiones y gastos cobrados por la entidad por el estudio los honorarios del corredor de comercio si los hubiere las primas de seguro si han de ser suscritas y por supuesto por la distorsión que supone considerar la partición del interés anual por el número de periodos cuando los cobros y pagos se producen con una periodicidad inferior al año. En cuanto a las fuentes de financiación externa en la empresa debemos distinguir entre financiación externa propia financiación ajena dentro de la ajena a largo plazo y a corto plazo. A continuación, vamos a iniciar el estudio de la financiación externa a partir de las fuentes de financiación externas propias. La financiación externa propia procede del capital aportado por los propietarios o socios de la empresa cuando se constituye la sociedad y de las sucesivas ampliaciones de capital social. Este es un medio financiero externo a largo plazo con un plazo de exigibilidad indeterminado y con la particularidad de no ser ajeno. Estas acciones se pueden colocar entre los inversores a un precio igual a su valor nominal o a un precio superior al nominal y entonces la diferencia constituye una prima de emisión que se destina a una reserva específica. Reserva de emisión. También se puede obtener financiación propia externa de las subvenciones de capital procedentes de organismos públicos. El valor nominal de una acción es el valor de la suscripción inicial. El valor de cotización es el valor de mercado o valor bursátil que puede ser superior, coincidir o ser inferior al valor nominal. Si la empresa no cotiza en bolsa ese valor de cotización sería el valor al que un comprador estaría dispuesto a comprar la acción. El valor teórico de una acción o valor según libros se define como el cociente entre el propio y el número de acciones. Es indicativo del nivel de respaldo que tiene una acción en realidad cuánto de propio le pertenece y se calcula como la suma del capital social más reservas dividido por el número de acciones. El valor intrínseco o valor de rendimiento mide la capacidad de una acción de generar beneficios durante toda su vida y se calcula como el valor actualizado de los beneficios que se espera que genere la acción a lo largo de su vida. Cuando un particular compra acciones de una empresa lo hace porque espera obtener una rentabilidad de ellas vía dividendos, venta de los derechos de suscripción preferentes y posibles plusvalías derivadas de la venta posterior de las acciones a un precio superior al de su adquisición. El coste que a la empresa le supone el capital social está vinculado con los dividendos que supuestamente va a repartir entre los accionistas. Pero lógicamente en ningún momento con las plusvalías esperadas por los accionistas puesto que éstas se derivan de operaciones de compra-venta entre sucesivos accionistas. En general si el precio de compra de una acción es P0 los beneficios netos esperados en un futuro son DJ siendo J el número de años en los que se estima que el inversor tendrá esas acciones en cartera PN el precio de venta que el inversor espera conseguir al final del periodo N es decir cuando las venda entonces el coste efectivo anual del capital social IA será el que se verifique de la igualdad expresada. Si los dividendos que devengan cada año de J fueran constantes y la duración de la empresa se considera ilimitada entonces la expresión anterior quedaría del siguiente modo y puesto que los sumandos que figuran entre corchetes son los términos de una progresión geométrica decreciente e ilimitada pues se considera que la vida de la empresa es infinita la suma de estos términos resultaría que P0 es igual a D dividido por IA siendo IA el coste de capital propio de las acciones de la financiación externa propia de la empresa. En cuanto a la financiación externa ajena a largo plazo es la que le va a permitir a la empresa junto con la financiación interna a corto perdón junto con la financiación interna y la propia plantear y acometer proyectos de inversión. Se trata de la financiación que obtiene al contraer deudas con devolución total pasado un periodo de tiempo que supera un año. Las fuentes de financiación ajenas a largo plazo más frecuentes son la emisión de obligaciones los préstamos o créditos a largo plazo y el leasing o arrendamiento financiero. La emisión de empréstitos de obligaciones es una forma relativamente común que tienen las empresas para financiarse a largo plazo. Si una empresa necesita un gran capital para una inversión importante puede preferir en vez de acudir a un banco a pedir un préstamo fraccionar esa deuda entre muchos individuos haciendo una emisión de títulos obligaciones bonos pagarés según plazo de vencimiento y quedar obligada con cada uno de ellos por el importe que suscriban. Si se pide un préstamo la empresa tiene un único acreedor por el total de deuda y si efectúa una emisión de obligaciones entonces tendrá muchos acreedores y a cada uno de ellos le deberá una pequeña cantidad en función de lo que hayan suscrito. En total la empresa quedará endeudada por el mismo volumen solo que ahora esa deuda se reparte entre muchos acreedores. Los títulos que se emiten son de renta fija pues se ha acordado el pago de un interés. El poseedor de una obligación o título valor es en definitiva un acreedor de la empresa. A través de estas emisiones se capta ahorro que de otro modo sería difícil y se proporciona a los suscriptores una renta fija. Las obligaciones son en sentido estricto los títulos valores que emiten las empresas o entidades de todo tipo para obtener crédito en el mercado de capitales con el compromiso de su amortización en un plazo determinado y a un interés normalmente fijo. Suelen tener un vencimiento superior a cinco años, ser títulos al portador y pagar intereses semestral o anualmente. Los obligacionistas tienen preferencia respecto a los accionistas en cuanto a la recuperación del volumen de su inversión y cobro de intereses correspondiente. Ya que el accionista asume más riesgo que el obligacionista parece lógico que la rentabilidad que espera obtener como consecuencia de su inversión en la empresa sea superior a la que el obligacionista puede alcanzar. La emisión de obligaciones puede ser con descuento a la par es decir al valor nominal o con prima. Es al descuento cuando se emiten por debajo del nominal y con prima cuando lo hacen por encima del nominal. También pueden amortizarse a la par o con prima. Por otra parte las obligaciones pueden ser ordinarias o convertibles con barranc o indexadas. Si un empréstito se emite bajo la par por ejemplo al 98% quiere decir que el obligacionista pagará el 98% del valor nominal de cada obligación y percibirá en el momento del reembolso el valor nominal. Existe la modalidad de emisión con prima que significa que al final de la vida del título el titular percibirá el nominal más la prima correspondiente por ejemplo un porcentaje más sobre el valor del título. No debemos olvidar que estas operaciones se deben contemplar desde una doble perspectiva. Por una parte es una operación de activo para la persona que detenta el título valor pero también es un pasivo para el que lo emite por lo tanto la compra de una obligación supone una inversión para el particular a la vez que es una operación de financiación de la empresa y para captar esa financiación deberá ser atractiva para el inversor. Por lo tanto modalidades para hacer atractivas las emisiones y paliar en cierta medida los efectos negativos de la inflación para el inversor son los empréstitos indexados o participativos en los beneficios de la empresa en los indexados el tipo de interés es variable y depende de un índice de precios coste de la vida IPC de un determinado grupo de productos etc. como los que constituyen la actividad productiva de la empresa que contemple de algún modo las variaciones de la tasa de inflación durante la duración del empréstito en los participativos se asegura al inversor un interés fijo y una parte variable en función de los beneficios que la empresa alcance existen otras obligaciones que llevan incorporadas un barran que puede separarse de la obligación y negociarse aparte este da derecho a comprar una o más acciones de una sociedad determinada a un precio prefijado y por un tiempo también establecido que las que las emite precisamente en el momento en que puede ejercitarse el derecho de barran los barran se utilizan como atractivo adicional en ciertas emisiones de obligaciones las obligaciones convertibles confieren al obligacionista el derecho a convertir en las condiciones estipuladas sus obligaciones en acciones de este modo la empresa si consigue que todos o la mayor parte de los obligacionistas conviertan no tendrá que enfrentarse a una salida de fondos importante al no tener que reembolsar todas las obligaciones además si se incrementan los fondos propios como consecuencia de la conversión se crea capacidad de endeudamiento al aumentar el ratio de recursos propios sobre recursos ajenos en cuanto a los préstamos son operaciones financieras en las que una entidad de crédito presta a otra persona física o jurídica una cantidad de dinero fija y establecida en un contrato según la cual esta cantidad será devuelta mediante un sistema de amortizaciones periódicas en esta operación intervienen dos personas la que facilita el dinero la que lo presta el prestamista y la que lo recibe el prestatario el dinero prestado deberá ser devuelto junto con los intereses que devenguen los cuales serán proporcionales y dependerán en cada momento y en cada periodo de amortización del préstamo de la cuantía todavía pendiente de amortizar o de devolver las amortizaciones del préstamo pueden tener un carácter mensual bimestral trimestral cuatrimestral semestral o anual y pueden ser constantes o no en cada uno de los periodos que se establezcan y el prestamista banco percibirá en cada periodo los intereses pactados en función de la garantía que se exija al que pide el préstamo pueden ser con garantía personal si únicamente basta con la garantía que ofrece la persona que lo solicita su declaración de la renta o nómina o con garantía hipotecaria cuando es el propio inmueble que tal vez se desea adquirir con el préstamo el que sirve de garantía para que la entidad financiera conceda el préstamo en ocasiones para solicitar un préstamo el propietario de una vivienda procede a su hipoteca generalmente el préstamo concedido asciende o cubre aproximadamente el 70 o 80% del valor del inmueble este valor se estima tras una tasación realizada por un experto independiente que el propio banco determina pero cuyos costes y honorarios debe hacer frente el que pide el préstamo además en los préstamos hipotecarios es frecuente el pago de unos gastos complementarios de notaría registros seguros que deben tenerse en cuenta al solicitar la concesión del mismo ya que encarecen sensiblemente los gastos iniciales además de todos aquellos de carácter habitual como las comisiones de apertura o estudio así como también las comisiones del corredor de comercio en todo préstamo hay que determinar y negociar la cantidad concedida el tipo de interés y el plazo de devolución cuanto mayor es el plazo de devolución mayor será el pago de intereses totales y menor la cuota anual hay que tener muy presente en toda negociación cuál va a ser la tasa de anual equivalente la TAE de la operación que es el interés real y que será diferente del nominal inicialmente pactado en la medida que mayor sean las comisiones y gastos sujetos a la operación todo préstamo tiene un plazo óptimo de amortización aquel en el que el coste de los intereses es más pequeño con respecto al total de la operación si se alarga demasiado el plazo de devolución la cuota que se paga en cada periodo es más baja pero en total se pagan muchos más intereses el plazo de amortización óptimo vendría dado por la expresión 1 partido logaritmo neperiano de 1 más i siendo i el tipo de interés expresado en tanto por 1 el plazo de amortización óptimo irá expresado en la misma unidad de tiempo que va expresado el interés i es decir si está referido al año un tipo anual el plazo se expresa en años si está referido en meses es un tipo de interés mensual el plazo también se expresará en meses los posibles los posibles sistemas ó métodos de amortización de un préstamo y a continuación vamos a desarrollar son los siguientes el sistema francés ó de cuota constante el sistema de amortización constante y el sistema americano existe una modalidad de devolución que se denomina con sistema de carencia en la que establece un periodo previo la carencia en el cual sólo se produce pago de intereses sin iniciar la devolución de capital la devolución del principal este periodo de carencia lógicamente encarecerá mucho al préstamo pero será útil cuando se padezca de ciertos problemas de tesorería puesto que en los primeros años o periodos en los que se establezca la carencia se pagará una cuota menor cómo amortizar los préstamos lo vamos a ver mediante ejercicios prácticos ahora bien siempre tenemos que ser conscientes y tener la precaución de considerar que la cuota que se va a pagar a la entidad financiera comprenderá una parte que corresponderá a la amortización del capital y otra parte a pago de los intereses y siempre los intereses se pagarán en cada cuota con respecto al capital que queda pendiente de amortizar el primer sistema que vamos a estudiar es el préstamo según el sistema francés o de cuota constante con este método la persona que recibe el préstamo se corresponde a pagar al prestamista la persona que lo concede cada cierto intervalo de tiempo y según las cuotas pactadas una cantidad constante de dinero las cuotas son constantes y comprenderán la devolución del capital prestado y el pago de los intereses correspondientes los intereses de cada periodo serán los devengados en función de la cantidad todavía pendiente de amortizar es decir del capital pendiente de devolución como es lógico los intereses que se paguen serán decrecientes en el tiempo puesto que a medida que el tiempo avanza la cantidad todavía pendiente de devolución será cada vez menor y puesto que la cuota que se paga es constante la cantidad amortizada en cada periodo va aumentando a medida que nos alejamos de la fecha de inicio del préstamo el calco de la cuota ya sea anual mensual bimestral trimestral cuatrimestral o semestral resultará de la siguiente ecuación c minúscula que es la cuota se da igual a c el capital concedido el capital dispuesto el capital prestado que multiplica uno más i siendo i el tipo de interés nominal referido al periodo es decir i podría ser interés anual o bien puede ser interés mensual y en ese caso se calcula dividiendo el nominal anual entre 12 o trimestral dividiendo el nominal anual entre 4 elevado a n siendo n el número de cuotas por lo tanto el número de cuotas será igual al número de años en el que se amortizará el préstamo multiplicado por el número de pagos que se hacen en cada año uno multiplicado por uno si es pago un pago anual o bien multiplicado por dos si es semestral y así sucesivamente y dividido por uno más si elevado a n menos uno para el cálculo de la TAE de la operación relacionaremos el interés nominal anual en función del número de periodos tal y como bien expresado en la ecuación si el préstamo que se tuviese que amortizar en vez de por anualidades como sería el caso genérico es por mensualidades el tipo de interés a utilizar en la fórmula como he dicho será mensual si fueran cuotas trimestrales trimestral y así sucesivamente el número de cuotas n coincidirá con el número de años si se amortiza por anualidades o con el número de meses si es por mensualidades y así sucesivamente los tipos de interés inferiores al año se calculan dividiendo el tipo nominal anual por el número de periodos que tiene el año es decir si buscamos un tipo mensual por 12 si es trimestral por 4 si es cuatrimestral por 3 si es semestral por 2 la concesión de dodo préstamo conlleva una serie de comisiones y gastos derivados de la operación financiera para calcular la TAE de esta operación o su coste real equivalente es necesario tener en cuenta las comisiones si las hubiere que suponen una reducción de la cantidad realmente ingresada en la cuenta del prestatario las entidades financieras están obligadas a hacer pública la TAE de estas operaciones pero es evidente que el prestatario la persona que solicita el préstamo al soportar en ocasiones otras comisiones y gastos añadidos no generados por la entidad financiera pero sí como consecuencia de la operación realizada debe calcular por su propio interés cuál es realmente el coste que soporta al acceder al préstamo independientemente del que haga público la entidad financiera ya que ambos no tienen por qué coincidir con el sistema francés o de cuota constante calculada la cuota a través de la ecuación mencionada podemos observar que esa cuota de amortización C es proporcional al capital prestado es decir cuanto mayor sea el capital prestado mayor será la cuota de amortización de cada periodo inversamente proporcional al pago de amortización al plazo de la amortización expresado en años menor cuanto mayores pagos hayan en el año y mayor cuanto mayor sea el tipo de interés obviamente si aumenta el plazo se pagarán más intereses vamos a aprender a amortizar préstamos según el sistema francés o de cuota constante principalmente mediante una aplicación práctica por ejemplo una empresa solicita un préstamo a un banco por un importe de 3 millones de unidades monetarias a un tipo de interés del 8% a devolver por el método de la cuota constante en 3 años con una periodicidad de las cuotas trimestral se pide calcular la TAE de la operación y elaborar el cuadro de amortización la TAE de la operación como el tipo de interés nominal anual es del 8% pero las cuotas son trimestrales la TAE de la operación será superior al 8% para calcularlo será aplicamos la siguiente ecuación 1 más la TAE es igual a 1 más el interés en este caso trimestral elevado al número de periodos trimestres que hay en un año en este caso 4 por lo tanto sería igual a 1 más 0,02 que proviene de dividir el interés nominal anual entre el número de trimestres que tiene un año por lo tanto entre 4 esto nos da un tipo de interés equivalente TAE igual al 8,24% en cuanto a elaborar el cuadro de amortización lo primero que debemos hacer es calcular la TAE perdón calcular la cuota la cuota será igual al capital que se pide prestado los 3 millones que multiplicará a 1 más el interés elevado a n por i dividido por 1 más el interés elevado a n menos 1 ese interés que se debe de aplicar en esta ecuación será el interés trimestral por lo tanto igual al interés anual 0,08 dividido entre 4 porque hay 4 trimestres en un año 0,02 ahora bien n es el número de cuotas en las que se va a devolver el préstamo el préstamo se va a devolver en 3 años con 4 cuotas por año por lo tanto en 12 cuotas totales eso nos genera un pago trimestral a la entidad financiera de 283.679 unidades monetarias esa cuota va a ser constante significa que durante los 12 trimestres vamos a abonar a la entidad financiera la misma cantidad de dinero pero esa cantidad de dinero comprenderá una parte que supondrá la devolución del capital que nos han prestado hasta que abonemos los 3 millones de unidades monetarias y la parte proporcional de los intereses como hemos indicado en varias ocasiones los intereses se pagarán siempre sobre la cantidad que queda pendiente de devolver en el primer trimestre con la primera cuota nosotros debemos la totalidad del préstamo los 3 millones que multiplicado por ese interés trimestral genera un pago de intereses en la primera cuota de 60.000 unidades monetarias si yo al banco abono 283.679 de los cuales 60.000 corresponde a intereses el resto es la parte que yo amortizo si amortizo 223.679 unidades monetarias significa que cuando finalice el pago de la primera cuota en el primer trimestre de lo que yo debía originalmente los 3 millones he devuelto 223.679 por lo tanto me queda pendiente 2.776.321 cuando llegue el segundo trimestre tendré que pagar la cuota la cuota la común la constante 273.679 pero de esa cuota hay una parte que corresponde a los intereses pagaré intereses sobre lo que queda pendiente de devolver queda pendiente de devolver lo inicial los 3 millones menos lo que he amortizado en la primera cuota que multiplicado por el interés trimestral supone un total de 55.526 unidades monetarias en concepto de intereses si al banco se abono 283.679 de los cuales 55.526 son intereses la diferencia 228.152 unidades unidades monetarias supone devolver amortizar parte del préstamo finalizada la segunda cuota es decir en el segundo trimestre habremos abonado a la entidad financiera la parte proporcional de la cuota del primer trimestre más los 228.152 del segundo por lo tanto queda pendiente por devolver 2.548.169 que será la cantidad sobre la que aplicado el interés trimestral del 0,02% supondría el pago correspondiente a los intereses del tercer trimestre y así sucesivamente de modo que elaborando el cuadro de amortización podríamos tener en una primera columna los periodos en los que se va a amortizar en concreto 12 trimestres 3 años por 4 cuotas por año la cuota es constante la hemos calculado y son los 283.679 durante los 12 trimestres y hemos podido ir calculando sobre en función de la deuda pendiente la parte proporcional que se paga de intereses y en consecuencia restando a la cuota lo que supone de amortización finalizado los 12 trimestres habremos abonado a la entidad financiera habremos pagado el importe total que nos fue concedido existe otro método que es el sistema de amortización constante en el cual lo que se va a abonar de forma constante a la entidad financiera va a ser la amortización es decir la cuota que comprenderá siempre la suma de la amortización más intereses será variable porque lo que se pagará todos los años en la misma cantidad será la amortización ¿qué cantidad amortizaremos cada año o cada trimestre o cada cuatrimestre? pues el capital total que hemos pedido prestado dividido por el plazo el número de cuotas totales en las que se va a abonar de nuevo recordaros que los intereses siempre se pagarán sobre el capital pendiente de amortizar y que la cuota que en este caso será diferente cada trimestre semestre o año será la suma de la amortización más los intereses supongamos la citada empresa que pide 3 millones de unidades monetarias de préstamo a un tipo de interés del 8% a devolver por el método de la amortización constante en 3 años la periodicidad de las cuotas trimestral nos piden que elaboremos el cuadro de amortización todos los trimestres vamos a pagar a la entidad financiera la misma cantidad en concepto de amortización de capital por lo tanto el capital total el préstamo total los 3 millones dividido entre el número total de cuotas 12 250.000 unidades monetarias cada trimestre los intereses que se paguen serán siempre proporcionales a lo que se debe en el primer trimestre se debe todo por lo tanto los intereses 3 millones por 0,02 60.000 unidades monetarias si se amortizan 250.000 la cuota que se paga la entidad financiera la suma de intereses más capital el capital pendiente de amortizar el inicial menos la parte que se ha amortizado en la primera cuota en la segunda cuota nuevamente se calculan los intereses multiplicando el capital pendiente de amortizar por el interés trimestral en este caso 55.000 obviamente los intereses a medida que se van avanzando en la devolución del préstamo irán disminuyendo porque se debe cada vez menos de capital el cuadro de amortización lo podemos presentar de una forma similar en la primera columna las cuotas los periodos en la segunda la cuota que se abona al banco en la tercera los intereses la amortización que en los 12 trimestres va a ser constante y por último la deuda pendiente los intereses van disminuyendo igual que ocurría en el caso de la cuota constante y la cuota en este caso va disminuyendo también porque lo que es fijo es la cantidad que se amortiza existe otro método de amortización que es el sistema americano en el cual únicamente se pagan intereses durante todas las cuotas hasta el último periodo en el cual se abona de forma global el total que se ha concedido de forma que se amortiza cero unidades monetarias durante todas las cuotas hasta la última y en la última se paga de forma global se abona de forma global todo el préstamo concedido en este caso particular suponiendo la empresa que suscriba un préstamo de 3 millones de unidades monetarias al tipo de interés del 8% a devolver por el sistema americano en 3 años con periodicidad de las cuotas trimestral durante las cuotas 1 hasta la 11 se pagarán intereses por lo que se debe en este caso no se ha amortizado nada y por lo tanto los intereses serán totales sobre la cantidad inicial no se amortiza nada la cuota comprenderá la suma de lo que se amortiza más los intereses en este caso sólo los intereses y en el último año en el último cuatrimestre se abonará el total prestado más los intereses de la última cuota con este sistema se pagarían un total más intereses que por el sistema de la cuota constante y que por el sistema de la amortización constante este no sería un sistema que nos permitieran amortizar las entidades financieras de nuestro país existen otras formas otros métodos de amortización que en este caso podría ser por ejemplo el método de la cuota creciente o método llamado también préstamo antiahogo de forma que en este caso el total de la cuota la amortización de capital más intereses es creciente en el tiempo pudiendo serlo en progresión arimétrica o geométrica con lo cual si el prestatario cuenta hoy con unos ingresos reducidos que piensa mejorar en el futuro podría contratar esta modalidad de amortización con la entidad financiera o bien la amortización libre que como su nombre indica este método se podría fijar un tipo máximo para amortizar el préstamo y el prestatario solo se obliga a pagar cada periodo convenido mes, trimestre o semestre los intereses correspondientes a la deuda viva pudiendo o no además devolver en ese instante todo o parte del capital principal del préstamo otro sistema de amortización podría ser las denominadas compras a plazos se financia una parte de la adquisición se paga en el momento de la adquisición de un bien un vehículo por ejemplo una parte del importe del vehículo y el resto se financia pudiéndose acordar un sistema de devolución con cuota constante o bien una amortización constante otra forma de obtener financiación externa a largo plazo es el leasing o sistema de arrendamiento financiero que es un sistema de financiación para la empresa el cual le permite la utilización de un bien durante un cierto tiempo a cambio del pago de una cuota periódica requiriéndose que se especifique en el contrato la opción que tiene el arrendatario al finalizar el periodo de alquiler de adquirir de forma definitiva el bien arrendado la operación financiera del leasing va a permitir a la empresa que necesita un determinado bien de equipo la posibilidad de disponer de él sin efectuar una adquisición la inversión en bienes de equipo como cualquier inversión permanente exige adoptar una decisión de tipo estructural y a largo plazo la toma de decisiones de los bienes de equipo tiene una relevancia especial ya que conforman la dimensión y el tamaño empresarial así como la mayor o menor productividad que se desea alcanzar de ahí la necesidad de estimar cuál debe ser la dimensión óptima de estos bienes es decir cuándo es el momento idóneo para reemplazarnos en función de los avances tecnológicos y de los objetivos empresariales los avances tecnológicos motivan a la empresa para que busque nuevas formas que incrementen su productividad y seguir siendo competitivas soluciones que requieran inversiones las inversiones obligan a las empresas a buscar nuevas fórmulas de financiación que permitan el funcionamiento eficiente de sus explotaciones una de estas fórmulas es el leasing este término significa arrendar o alquilar se trata de una fórmula de financiación que permite a la empresa la utilización de un bien durante un cierto tiempo a cambio del pago de una cuota periódica con opción de compra del bien al finalizar el periodo de arrendamiento esta operación financiera se materializará en un contrato en el que se especifica que una empresa arrendadora concede a otra arrendataria el uso de un bien durante un tiempo sin participar en la explotación y en la gestión del bien a cambio de las prestaciones que se señalan en contrato para que se produzca una verdadera operación de leasing deben verificarse dos condiciones la primera es la completa amortización del objeto arrendado con un solo arrendatario en un periodo contractual generalmente más extenso que el estipular en los contratos puros de alquiler que no requieren la total amortización del bien y la segunda la participación de un tercero especializado en la negociación distinto del productor de bien ya sea sociedad de leasing o establecimiento de crédito como vemos en una operación de leasing intervienen tres personas el propietario del bien la persona que necesita el bien y la sociedad de leasing entre las posibles operaciones de leasing financiero es necesario efectuar una primera clasificación en dos grupos el leasing mobiliario y el inmobiliario según sea la naturaleza del bien sobre el que recae el contrato maquinaria bienes de equipo automóviles vehículos industriales y material informático en el primer caso o naves industriales oficinas locales y edificios en el segundo algunos de los requisitos legales que deben cumplir estas operaciones son que el arrendatario ha de ser una empresa o un profesional y el bien ha de quedar afecto a su explotación que la duración mínima del contrato ha de ser de dos a diez años según se trate de un bien mueble o inmueble respectivamente que el contrato ha de contener la opción de compra que las amortizaciones del capital contenidas en las sucesivas cuotas en ningún caso serán crecientes y en el caso del leasing inmobiliario habrá que diferenciar en el contrato la parte de financiación correspondiente al solar ya que como los solares no son amortizables la parte de cuota que correspondería al solar el equivalente a su amortización no es fiscalmente deducible en cuanto a las ventajas de esta fuente financiera destacan la utilización plena de un activo sin necesidad de disponer previamente de los fondos necesarios para su adquisición y sin necesidad de ser su verdadero propietario lo que además invita a una continua renovación de activos permite la expansión de la empresa que por carencia de la financiación necesaria se vería obligada a desechar o retrasar inversiones rentables e interesantes para su desarrollo transfiere a la compañía de leasing el problema de la captación de fondos y además consigue financiar el 100% de la operación mientras que los préstamos bancarios financian en torno al 70% u 80% como máximo permite efectuar una amortización acelerada puesto que las cuotas de alquiler comprenden la amortización completa del bien y la duración del contrato suele ser generalmente inferior a la vida técnico-económica del activo se puede reducir el periodo de amortización del bien objeto del contrato por debajo de los mínimos legalmente establecidos las cuotas de leasing salvo en la parte de los solares son deducibles fiscalmente por lo que se obtienen ahorros impositivos ofrece la ventaja de la fácil adaptación a las exigencias de la producción y a las particularidades de cada empresa permite adaptarse en cada caso particular y a todo tipo de arrendatario por ello a veces incluso se le denomina como financiación a medida en lo que se refiere a los inconvenientes el coste del leasing suele ser superior al de otros medios de financiación tipo de interés que se paga es elevado en comparación con el de los préstamos y según la compañía de leasing esto es justificable porque soporta un riesgo y al existir un intermediario más el precio del bien se encarece el mayor coste puede ser compensado con la posibilidad de disponer del bien si no se puede recurrir a otra financiación se pierde la posibilidad de aplicar la deducción por inversión en bienes de capital nuevos en cuanto al cálculo de la cuota periódica requiere la separación del importe correspondiente al arrendamiento como tal de la opción de compra generalmente la opción de compra se estipula en un precio coincidente con una cuota desembolsada al final del periodo de arrendamiento lo cual implica que al coste del arrendamiento como tal le deberemos asociar un importe igual a la diferencia entre el valor del bien objeto del contrato y la cuota que se corresponde con la opción de compra en función de que coincida o no la opción de compra con el pago de una cuota la representación en la ecuación sería la que figura en el documento la cuota se puede pagar al vencimiento o bien por anticipando en ese caso indicando que sería de aplicación las siguientes ecuaciones supongamos una empresa que suscribe un contrato de arrendamiento financiero por una máquina las características del contrato son que el precio al contado de la máquina es de 5 millones de unidades monetarias que la opción de compra coincide con una cuota que el interés anual nominal es del 10% que la forma de pago es trimestral durante 4 años y que la cuota se paga al final de cada trimestre debemos de calcular cuáles son el número total de periodos en este caso como las cuotas son trimestrales son 4 por año y multiplicado por 4 años serían 16 cuotas y debemos de calcular también el tipo de interés adecuado o adaptado al trimestre en este caso sería el tipo de interés anual dividido por 4 como la opción de compra corresponde a una cuota se aplica la siguiente ecuación y pagaríamos cada trimestre durante 4 años 355.745 unidades monetarias en el caso de querer adquirir el bien finalizado los 4 años pagaríamos de nuevo una cuota más y el bien pasaría a ser propiedad de la persona de la empresa que ha estado utilizando esa determinada maquinaria a través de este tipo de contrato de arrendamiento financiero que ha estado en la cuota la segunda es que ha estado en la cuota de la empresa Gracias.